Paraninfo, una mirada a la ciencia, cultura, deportes, salud, sociedad y medio ambiente con los universitarios desde los espacios de la Universidad de Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos de nuevo en este espacio de Paraninfo Presencia UDG. Estudiantes de la preparatoria 10, hablamos de los de primero y segundo semestre, iniciaron un nuevo ciclo escolar en nuevas instalaciones que se encuentran atrás del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el CUSEA. Ellos junto con 70 maestros iniciaron en esta casa de estudio su nueva etapa para luego más adelante los estudiantes que se encuentran en las anteriores instalaciones se irán reincorporando. Y más adelante también comentarles, Eduardo Carrillo nos presenta una historia sobre un estudiante de la carrera de Medicina que logró el más alto puntaje en toda la red universitaria en este calendario escolar 2018. Iniciamos. Un total de 1.500 alumnos de primero y segundo semestres y 70 docentes iniciaron el ciclo escolar 2018-B en las nuevas instalaciones de la preparatoria 10 del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. Las nuevas instalaciones están ubicadas en la calle La Grana 430-2 y se espera que en enero el total de la matrícula que se encuentre en las antiguas instalaciones se mude a este nuevo espacio detrás del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Vareci Vázquez Ortega cursa el segundo semestre y dice estar emocionado por la nueva sede del bachillerato. Me siento muy emocionado ya que hay mayores facilidades para estudiar. Por ejemplo, tenemos los aparatos que están nuevos y debemos aprovecharlos al máximo. Hay laboratorios, salas de cómputos, las salas de maestros, aulas y todas las aulas se ven que están equipadas con proyectores, equipo de música y dos pizarrones. Lucía Pérez Esparza dijo sentirse contenta, ya que todo es diferente, es nuevo y los salones son más bonitos, lo que la motiva a estudiar. Todo es diferente, estábamos acostumbrados, era como más antiguo, ahora todo está como más nuevo, ¿no? Todo diferente, el salón está más limpio, está rayado, el pistarrón, todo bonito. Carlos Emiliano Berumen López, por su parte, señaló que las instalaciones están completas y más funcionales. Pues la verdad se me hace algo muy completo, nuevo, diferente a lo que era la prepa 10. Se me hacen buenas, bonitas, pues hay que aprovecharlas al máximo. El secretario del plantel, Javier Castro Cosío, dijo que esta primera etapa consta de tres edificios de aulas y tres laboratorios de cómputo, física y química, áreas comunes, explanada, estacionamiento, sala de maestros y salas de usos múltiples. En el mes de diciembre se pretende que la segunda etapa, que la totalidad de la escuela ya quede concluida, o por lo menos lo que es el edificio de la biblioteca, que es el que tenemos al frente, el edificio administrativo y lo que son los otros dos módulos de aulas. El último módulo también, que es el módulo de las TAES, de las trayectorias de aprendizaje especializados, donde vamos a contar también con otra sala de maestros, vamos a contar con seis aulas más y dos laboratorios de cómputo. Destacó las ventajas de contar con esta nueva infraestructura adecuada para la comunidad escolar. Las aulas ya son aulas con medidas avaladas también por protección civil, salidas de emergencia, rampas, una escuela incluyente sobre todo. Con imágenes de David Gabaldón, Laura Sepúlveda, Universidad de Guadalajara. Ayudar a los enfermos fue la motivación que impulsó a Diana Laura Morales Aguilar a estudiar medicina. De los 18.021 admitidos a licenciatura en toda la Universidad de Guadalajara para el calendario 2018-B, logró el más alto promedio con 195.87 puntos, con los que ingresó a la licenciatura en médico, cirujano y partero. Me creo capaz de dar todo de mí. No les prometo ser la estudiante número uno, pero les prometo que dar todo de mí sí lo voy a dar todo de mí. A sus 18 años, la joven originaria de Jocotepec, Jalisco, tiene más logros. Egresó de la preparatoria de ese municipio con un promedio de 99.87 y ha obtenido primeros lugares en concursos estatales de ciencia, uno de ecología y otro sobre física. Para ella, la dedicación es la clave. No hay que ser el más inteligente o el que tiene más capacidad, sino hay que ser el más dedicado, el más constante, el que estudia, el que piensa que sus objetivos son importantes. La alumna del Centro Universitario de Ciencias de la Salud piensa que es vital no quedarse con los conocimientos que brindan los profesores, sino aprovechar herramientas como internet, establecer tiempos para el estudio, la diversión, el ejercicio y la lectura. Morales Aguilar participó en el Club de Ciencias de la Preparatoria de Jocotepec de la UDG. Esto le dio herramientas para ser independiente en su formación. Yo creo que un club de ciencia te hace independiente, te hace autodidáctico, te enseña que tú debes de generar tu información, tú debes de buscar tu información y no esperar siempre a que el maestro te diga lo que tienes que hacer o lo que tienes que investigar o lo que tienes que buscar. Una de las razones que la motivaron a estudiar medicina fue ayudar a su madrina de bautizo, a quien considera como su segunda mamá. Yo creo que cuando quieres mucho a una persona y ves que esa persona prácticamente toda su vida ha estado enferma, decides que te quieres ir por ese campo para no solo ayudarle a ella, sino ayudar a todos los que son como ella. Con alegría y entusiasmo agregó que desea especializarse en oncología, confía en su potencial y agradece que sus padres le hayan inculcado el estudio como una manera de salir adelante. Con imágenes de Sergio Guzmán Eduardo Carrillo, Universidad de Guadalajara. Continuamos aquí en Paraninfo y seguimos en esta sección en red. Marta Eva Loera nos ha preparado un especial interesante, sobre todo porque tiene que ver con el perfil del sicario mexicano. Marta Eva Loera platicó con una investigadora que ha realizado este estudio del perfil psicosocial del sicario y ella también plantea un modelo de intervención para prevenir el delito. Los dejamos con este especial y más adelante no se pierda el perfil universitario. Un modelo de intervención para prevenir el delito es producto de una investigación de la doctora Arcelia Ruiz Vásquez en la que hace perfiles psicológicos y sociales de los sicarios mexicanos. Nuestro objetivo es formar jóvenes críticos transformadores de su realidad social, que sean capaces de emprender nuevos proyectos, de conocer sus habilidades y capacidades. Los comportamientos, personalidad y maneras de pensar de los sicarios son descritos por la doctora Arcelia Ruiz Vásquez en la investigación, personalidad, valores y motivación criminal del sicario mexicano. En la investigación realizada se tomaron en cuenta los datos sociodemográficos, la personalidad, los valores y la motivación criminal. La egresada del doctorado interinstitucional en psicología, avalado por la UDG, con base en 40 entrevistas realizadas por ella en Guerrero y otras 40 proporcionadas por colegas que trabajan en la rama criminalística, dividió a los sicarios en cuatro grupos. Uno de ellos es el marginal. El sicario marginal proviene de zonas rurales de extrema pobreza. Generalmente inicia en la delincuencia organizada al no tener el sustento económico para satisfacer las necesidades económicas de su familia. Ingresa aceptando trabajos en el cultivo, recolección y transportación de drogas ilegales. Posteriormente va incursionando en otras actividades hasta llegar a realizar las primeras ejecuciones. Es importante mencionar que este tipo de sicario ni en la niñez ni en la adolescencia desarrollan comportamientos antisociales, sino es hasta que ingresa a las filas de la delincuencia organizada. Otro grupo lo constituye el antisocial. Es importante referir que este tipo de sicario existe una ausencia ante la ejecución del rival o del traidor, pero si existe una especie de remordimiento y culpa al matar a personas ajenos a su contexto criminógeno, niños, mujeres embarazadas, población en general. Alrededor del 85% de la muestra que tomó como referencia la doctora Arcelia Ruiz Vázquez está constituida por sicarios antisociales y marginales y en la misma proporción se encuentran en los centros penitenciarios. Otro tipo son los psicopáticos. Es importante mencionar que en este tipo de sicario existe una ausencia total de remordimientos. Puede matar al rival, al traidor, a niños, familias, mujeres embarazadas en general, debido a que su motivación criminal es meramente el poder adquisitivo que la profesión. Uno más es el sádico. El rasgo distintivo de este tipo de sicario sádico es su motivación criminal, que radica meramente en el sadismo, en el disfrute que le proporciona el torturar y ejecutar a las personas. Los resultados de la investigación son de utilidad para los grupos de inteligencia de la policía que pueden revisar los perfiles para tener una guía y rastrear a los delincuentes. Y los centros penitenciarios pueden tomarlo como referencia para sus procesos de reeducación. Con imágenes de Adrián Muñoz, Marta Eva Loera, Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Kenneth David Madrigal Caraz, tengo 30 años. Actualmente estoy estudiando el doctorado en ciencia del comportamiento con orientación a análisis de la conducta. Es un premio que se me otorgó por medio de la Asociación Internacional de Análisis de la Conducta. Esta asociación tiene, a su vez, un organismo que se encarga de hacer difusión de la análisis de la conducta, tanto a nivel nacional en Estados Unidos como a nivel internacional. En este caso salió la convocatoria para un proyecto, el cual se me fue avalado por medio de esta institución. El proyecto se llama Aproximaciones a la Ley de la Conducta por medio de tecnologías y redes sociales. Muy satisfecho y contento porque, de cierta manera, es un logro que fue avalado no por un organismo nacional, sino que fue reconocido de manera internacional. Agradecer a la universidad, a mi centro de investigación, por el apoyo que se me ha otorgado para esto. Seguimos aquí en nuestra sección en red y ahora lo invitamos para que conozca que poco más de mil estudiantes extranjeros y mexicanos realizarán una estancia en la Universidad de Guadalajara. Mariana González platicó o tiene algunos testimonios con algunos de estos estudiantes extranjeros y también de México que decidieron estudiar aquí en esta casa de estudio. Y más adelante, Laura Sepúlveda se dio una vuelta por la Escuela Politécnica e Ingeniero Jorge Matute Remus de la Universidad de Guadalajara, que inicia este ciclo escolar con cuatro nuevas opciones para la formación de tecnólogos. Esto precisamente para aquellos jóvenes que no pueden estudiar una licenciatura. El sonido de los mariachis y el placer de la comida mexicana dieron la bienvenida a 1,053 estudiantes extranjeros y mexicanos que realizarán una estancia académica en la Universidad de Guadalajara para el próximo semestre. Rostros con múltiples rasgos, diversos colores de piel y distintos idiomas prevalecen entre los estudiantes que llegan a esta casa de estudio para el calendario escolar 2018-B. La cultura mexicana, el lenguaje, la calidad de los programas académicos y las instalaciones de los diversos centros universitarios son algunas de las razones por las que los jóvenes eligieron a la UDG como destino para realizar su intercambio académico. Dayerlin Cassini llegó de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Colombia para cursar algunas materias de la carrera de Psicología en el Centro Universitario de Los Altos y explica por qué eligió a la UDG. Porque me llamó mucho la atención la cultura, me gustaría también compartir con la gente y tener una perspectiva diferente acerca del ser humano ya que estudio Psicología. Michael Young de la Universidad de Augsburg afirma que eligió México porque quería mejorar su español y porque le interesan los países hispanoparlantes. Andrés Chacón de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena de Indias, Colombia y quien realizará una estancia en la Licenciatura en Comunicación Pública afirma que aunque sus planes eran realizar un intercambio en Monterrey la suerte lo trajo a la UDG, un lugar donde buscará nuevos aprendizajes para compartir en su vida profesional. Pienso que todo esto es aprendizaje, es enriquecedor y en este caso porque uno elige el país al cual cree que están destinados sus sueños y yo estoy seguro que mis sueños están aquí en este país. El doctor Carlos Iván Moreno Arellano, Coordinador General de Cooperación e Internacionalización explica que este año superaron la cifra de los mil estudiantes en movilidad por calendario escolar. Recibimos a 1.053 estudiantes, de los cuales son 384 nacionales y 669 internacionales. La composición de los estudiantes internacionales son principalmente de cinco países. Colombia, por tercer año consecutivo, es el país que más estudiantes envía. En segundo lugar está Alemania, en tercer lugar está Perú, en cuarto lugar está Francia y en quinto lugar España. El funcionario afirmó que este año el número de estudiantes nacionales y extranjeros que realizan un intercambio incrementó 10.80%, lo que supone un logro en materia de internacionalización. Con imágenes de Marcia Bautista, Mariana González, Universidad de Guadalajara. La Escuela Politécnica Ingeniero Jorge Matute Remus de la Universidad de Guadalajara consolida su oferta académica con el inicio de cuatro nuevas opciones en tecnólogos profesionales. Se trata de telecomunicaciones, biotecnología, proceso de manufactura competitiva y energías alternas, lo que se traduce en oportunidades para los estudiantes de incorporarse al campo laboral. El director del plantel, Luis Alberto Robles Villaseñor, expresó que estos nuevos planes de estudio abren un panorama diferente a los jóvenes, ya que un gran problema es que no todos pueden cursar una licenciatura. Preparar jóvenes en el nivel medio superior y prepararlos para que salgan competentes o para trabajar, o para que sean autoempleados, o para que sean emprendedores, eso nos tranquiliza a nosotros y nos da mucha pertinencia. Los dejamos preparados para que puedan seguir una vida activa en términos de trabajo y en términos de incorporarse al sector productivo rápido. Y eso nos da la certeza de que estudiar en una escuela politécnica tiene más oportunidades que solo hacer la prepa. Explicó que en un trabajo colaborativo con la Coordinación de Educación Técnica del Sistema de Educación Media Superior, trabajaron estos cuatro planes de estudio bajo dos ejes transversales. Uno de ellos es el de emprendimiento. Desde primero, los muchachos empiezan a tener el lenguaje del emprendimiento. Es decir, les estamos quitando el chip que solamente pueden ser empleados para ponerles el chip que también pueden ser emprendedores, autoempleados o socios de los empresarios. El otro eje transversal es el idioma inglés, pero inglés técnico. Es decir, que los chavos tengan habilidad para poder manejar un mercado en el extranjero con el lenguaje técnico que se requiere para hacer negocios. Robles Villaseñor dijo que los estudiantes el último semestre realizan sus prácticas profesionales en diferentes empresas y al menos el 40% son contratados. La Escuela Politécnica se ubica en Periférico Norte número 799 en el núcleo universitario Los Belénes. El próximo año contará con una nueva sede a espaldas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Con imágenes de David Gabaldón, Laura Sepúlveda, Universidad de Guadalajara. Gracias por continuar con nosotros y seguimos en nuestra sección en red. El cáncer es un problema de salud pública en todo el mundo y bueno, pues afecta a todas las personas y edades y condiciones. Uno de los factores asociados con el cáncer es la obesidad, es el consumo de embutidos, son también el consumo de fritangas, de alimentos procesados, en fin, y del exceso también de consumo de carne. Marta Eva Loera platicó con algunas especialistas de aquí de la Universidad de Guadalajara que nos dan algunas recomendaciones para evitar el cáncer. Y más adelante lo invitamos a que no se pierda la cartelera universitaria. El cáncer es un proceso de crecimiento incontrolado de células. Puede aparecer en cualquier lugar del cuerpo. Es un problema de salud pública en todo el mundo y afecta a personas de todas las edades y condiciones. La doctora Katia Stein, académica de la Universidad de Guadalajara, destaca que algunos de los factores asociados con el cáncer son la obesidad, el alto consumo de carnes rojas, embutidos y frituras. Se asocia la obesidad con 11 tipos de cáncer. Entre estos son cáncer de hígado, de riñón, endometrio, de vesícula, próstata, cáncer de mama postmenopáusica, de esófago, entre algunos. Para disminuir los riesgos de cáncer, la doctora Katia Stein, académica del CUCS, hace algunas recomendaciones. La primera recomendación es mantener un peso saludable durante toda la vida. La siguiente es mantenernos físicamente activos. Un estilo de vida saludable y eso es la dieta, esta actividad física y todo nuestro estilo de vida que incluye también dormir bien suficiente, evitar estrés, vivir en un ambiente con lo menos posible contaminación. Entonces actividad física, intentar 30 minutos al día, tener alguna actividad, disminuir el sedentarismo. La doctora Katia Stein también recomendó disminuir el consumo de carnes rojas. Una de las recomendaciones también es disminuir la cantidad de carnes rojas y carnes procesadas, es decir, podemos comer carnes rojas de res, de cuerco, pero de preferencia tres veces a la semana solamente. La dieta debe de incluir frutas y verduras. Es decir, una razón pequeña en nuestro plato, que dos tercios del plato son de origen vegetal, que puede ser verduras, puede ser leguminosas, frijoles, lentejas como fuentes de proteínas y un tercio nada más de origen animal, que puede ser en ciertas ocasiones a la semana carnes rojas o carnes blancas, ave, pollo, pavo o pescado. El cáncer figura entre las principales causas de muerte en la población adulta, junto con las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Con imágenes de Jessica Cruz, Marta Eva Loera, Universidad de Guadalajara. Gracias por ver el video. Hemos llegado al final ya de este programa de Paraninfo y lo dejamos con esta información. La coordinadora de la maestría en gestión y desarrollo cultural del CUAD de esta casa de estudio, la doctora Adriana Ruiz Rasura, descubrió un himno escrito en honor a Fray Antonio Alcalde. Estos archivos los encontró en una universidad de Texas en enero de este año y ella realizó las gestiones para que se reinterprete o se vuelva a interpretar aquí en Guadalajara. Iván Serrano nos platica de esta historia. Y con esto me despido, mi nombre es Cristina Félix y los espero en un próximo Paraninfo. Tras 126 años de silencio, las estrofas y melodías de un himno en honor al gran benefactor de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde y Barriga, volvió a sonar en tierras tapatías. Esta obra musical, de la cual no se conocía en registros, fue escrita por el compositor Tiburcio Saucedo en 1892, con la intención de honrar la memoria de Alcalde y Barriga como parte de las actividades de su centenario luctuoso. Fue Adriana Ruiz Rasura, la coordinadora de la maestría en gestión y desarrollo cultural del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, quien descubrió este himno en los archivos de la Universidad de Texas en enero de este año y además realizó las gestiones para que se volviera a interpretar en Guadalajara. Es un momento histórico el que estamos viviendo ahorita, porque aquí en este santuario se escuchó hace 126 años y ahora lo estamos volviendo a escuchar. Entonces, tenemos que recordar y recuperar toda esa memoria histórica que nos hizo ser lo que somos y en este caso estamos recordando con este himno a un personaje fundamental en la historia de Guadalajara, en la historia de Jalisco, en la historia de México. Uno de los estudiantes de esta maestría, Rodrigo Vega Aguilar, formó parte de los trabajos de gestión para revivir el himno. Él, junto con la joven Ashley Astrid González Montaño, egresada de la Universidad UNE, trabaja en el rodaje de un documental sobre la identidad cultural del barrio del santuario y la figura de alcalde. Me interesa bastante desde un principio, digamos, retomar el tema de que la gente conozca este himno, porque es un himno completamente desconocido, es un himno que hace más de 120 años no se toca en México y es un himno que gente que inclusive está ahorita en el trabajo de canonizar la imagen de Fray Antonio no lo conocían. Fue el pasado 7 de agosto, durante la misa de aniversario número 226 de la muerte del obispo, cuando el himno fue cantado por el coro Mozart del Santuario de Guadalupe. En esa ocasión, el grupo fue dirigido por el profesor del Departamento de Música del CUAD, Sergio Ángel Sandoval Antunes. Es una exaltación a la obra humanitaria de Fray Antonio Alcalde y Barriga, que hizo mucho trabajo por la ciudad. La música es sencilla, son cadencias sencillas, la armonía no tiene gran complejidad. Lo que importa es el texto, la exaltación que hace para reconocer el trabajo loable de este personaje ilustre. La intención del rescate de este legado cultural de Guadalajara es que los vecinos del barrio del santuario lo conozcan y lo reproduzcan en sus ceremonias religiosas. Para ello, se ha repartido trípticos con la letra por parte de académicos del CUAD. Como asegura Ruiz Rasura, es importante rescatar el legado cultural de esta población. Durante la presentación del himno al interior del Santuario de Guadalupe, hubo gran asistencia en el recinto. La misa fue presidida por el cronista tapatío y sacerdote Tomás de Ijarornelas, junto con el señor cura Guadalupe Dueñas Gómez. Fray Antonio Alcalde y Barriga, quien fue el gran benefactor de Guadalajara, fue quien creó el Hospital de San Miguel de Belén, hoy Hospital Civil, y la Real Universidad de Guadalajara, hoy UDG. Con imágenes de María Bautista y David Gabaldón, Iván Serrano Jauregui, Universidad de Guadalajara. El poder de la humanidad, el suelo su nombre glorioso, bendiga, más suelo y la bondad, gloria a Dios. El poder de la humanidad, el suelo y la bondad, gloria a Dios.